Bajo el lema Desarrollando la Calidad, este sábado se llevó a cabo el Congreso Nacional de la Cerámica en las dependencias de la Unión Industrial Paraguaya. Con motivo de este acontecimiento, habló el ingeniero César Ayala, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica, quien se refirió al Congreso y a la situación actual del mercado paraguayo en cuanto a la cerámica. Hablando un poco de lo que es el Congreso, este es un Congreso que empezamos el año pasado, más que nada es para capacitarle a las industrias en cerámica para conseguir una mayor calidad dentro del producto cerámico. Al final del Congreso queremos tomar un poco la temperatura de la situación con los participantes, que cada uno exponga un poco la situación porque tenemos gente que está viniendo de Alto Paraná, de Itapúa, del Chaco, de Alto Chaco, Bajo Chaco, tenemos a la gente de Cordillera. Entonces vamos a tener, creo que vamos a tener una mayor información, un mejor panorama esta tarde. Hablamos de la cerámica, indefectivamente tenemos que hablar de la industria y la construcción. Y en este último, en el primer semestre del año, realmente hubo una caída terrible, una caída terrible que llevó a bajar la producción de la industria cerámica. Para bajar la producción de la industria cerámica hay muchas cerámicas que disminuyeron la cantidad de personal, hay cerámicas del interior, principalmente pequeñas cerámicas que una vez abarrotadas sus playas tuvieron que parar, bajaron los precios, bajó la rentabilidad también el negocio por ende, bajó la venta. O sea que realmente muy mal este primer semestre. Este segundo semestre empezó a mejorar un poco, nosotros palpamos, no tenemos un indicador más que lo que nos dicen los asociados a la Cámara. En donde dicen que sí, las ventas mejoraron, pero no a niveles de años anteriores. Y mucho tiene que ver, este mejoramiento tiene que ver con las construcciones del sector privado, porque hay que decir que el sector público poco o nada invirtió en este año, digamos. Y esperemos de que este nuevo presupuesto que ahora que está por ser aprobado incluya o prevea, digamos, la inversión de viviendas económicas. El déficit actualmente, según el mismo Consejo Nacional de la Vivienda, es de 500.000 unidades. En el caso de exportaciones, tiene mucho que ver con la crisis económica. Países como Argentina y Brasil, que son los que más, los que influyen directamente en el Paraguay, disminuyeron a cero. Nosotros exportábamos y se exportaba mucho a la Argentina. Y no.